en la compañía hable a las muchachas, a María la está oyendo a María díganle lo que quiera decirle a ver cuando viene si está en la chingada cuando puede que ni falta hacen aquí no viven ni falta hacen y cuando vienen se ponen bien pedas bien Kiki pues ya ahí está María ahí está ándale pues un abrazo